Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Presten atención a esto, porque ya que la oposición perdió una oportunidad histórica para hacer algo para llegar al poder y que están ya contando con el 2028, tiene que, tiene que quedar esto claro, señores. ¿Ustedes saben cuál es la narrativa que se esgrimió en la fuerza del pueblo y en el PLD para justificar el tranque que impidió que se diese la alianza a nivel presidencial? Yo lo voy a decir. El conflicto, el conflicto en Santiago, la fuerza del pueblo tenía su compromiso con Demóstenes, a la senaduría, Leónel lo llevó a él y el PLD a Marino Coyante. El PLD decía que Marino por la milla tenía muchos mejores números y que en todo caso tenía que ser Demóstenes quien apoyase a, perdón, la fuerza del pueblo quien apoyase al PLD. Y nada, o sea, un tranque ahí, no, no, que Santiago, no, no, que tenemos que resolver Santiago. Que si Danilo y Leónel resuelven lo de Santiago, el tema va. Esta es la versión oficial de por qué no se dio la alianza presidencial en primera vuelta, que no se pusieron de acuerdo en Santiago. Pero ¿y por qué ustedes mejor no me hacen un cuentecito de vaqueros? Esa no es la razón. Esa es la versión oficial para justificar por qué no se dio la alianza presidencial. Y le meten al medio al pobre Marino Coyante del PLD. Pero ahora resulta que el culpable, no sé lo que va a quedar ahora, que el culpable es, por un lado, Marino Coyante, y por el otro, Demóstenes, se me escapa el apellido, Martínez es, ¿no? Pero hagamos un cuento de vaquero ahora. O sea, y esto no es minimizando a Santiago. Lo que pasa es que me enoja que ustedes me vean a mí y a la población la cara de oligofrénicos, de estúpidos. No hay alianza presidencial en primera vuelta porque Leónel y Danilo no se pusieron de acuerdo con Santiago. ¿Alguien en el PLD se cree eso? ¿Alguien en la fuerza del pueblo se cree ese asunto? La respuesta tiene que ser un no categórico, me digo yo, ¿no? Pues miren, cuando en el 2032, aún fuera del poder, ustedes se preguntan, ¿y por qué fue? ¿Por qué pasó? ¿Teníamos un chance en el 24? Ah, no, lo que pasa fue que, tú sabes, hermanito, que Leónel y Danilo no se pusieron de acuerdo con Santiago y como cada uno llevó a su senador, nada, no se dio. Sí, porque la versión es que cada cual puso como condición que tenía que apoyar al otro en Santiago. Y lo interesante es que tanto el PLD como en la fuerza del pueblo esgrimen la misma razón. Porque si por lo menos alguien variara, uno dice, bueno, pero espérate. Pero no, ambos se prestaron para la misma farsa. Y sería interesante ver quién en las bases se cree ese cuento para saber qué tantos ingenuos hay en ambos partidos. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Siente, no, no, sale, sale, ¿no? Y él dijo lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que más o menos lo que dice Mario, pero yo digo más todavía. Sí, yo voy a perder. Yo voy a perder. Y después, va y se metió en el... Estupefactos. En shock. En shock. Y no hicieron su trabajo también. Porque eso es otra cosa. Porque usted puede estar en el shock, pero debe reponerse rápido del shock. El diablo. ¿Pero qué fue lo que usted dijo? No, pero que evidentemente son propiedad de ITA porque la muchacha estaba, que quería brincar de arriba y besarlo al entrevistado. Eso, muchachos... Entonces, yo me imagino esa muchacha en el momento, coño, trágame tierra, devuélveme el tiempo. No dijo eso. Hasta el loco que cuando viene a ver se lo encuentra. Pero además de compañeros de partido, no son hábiles porque si fuera un compañero de partido con, tú sabes, con un talento de verdad comunicacional... Se la pone huevita para que... Mire, reviviría. ¿Cómo así que te va a perder? ¿Cómo así? No, pero... ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Eso que el Estado se le va a imponer, lo tú dices? Lo dejan hablar. Entonces, lo que yo te digo, a él lo traicionó el inconsciente y, por supuesto, me remito a lo que tú decías también, de no estar acompañado, de no tener un equipo de comunicación serio, de verdad, apelando a lo que él decía. No, yo tengo 35 años en esto. Como que yo soy el que más sé. Yo tengo una experiencia de Estado. A mí va la guerra, qué sé yo qué. Una campaña. Si un equipo de comunicación no trae. Exacto. Si su jefe... No, mi hermano, ya los tiempos cambiaron. Y si se da lo que dijo Maracayo, peor aún. O sea, usted debe estar consciente de que tiene que tener un equipo que conozca el tema del software. De ese tipo de software que se usan en programas, donde hay sonido ambiente, donde no se... No, pero es que es así, Maracayo. Es así. El asesor en comunicación que no conozca ese tipo de trabajo que tú dices. Está muerto ahora mismo. Es un gallo loco. Está bien, pero yo lo que... Por lo menos en el mercado de comunicación. Aquí el... O un asesor tiene que tener que... Al que más le convino, al que más le convino este asunto, que yo mantengo que fue un error de... Una edición. De edición, un error. Tú dices que no fue adrede. Que no fue adrede, es lo que yo mantengo. Pero al final, ese error, su oposición, su oposición, lo aprovechó y mandó el pedacito de video que está circulando a todos lados. Todos los comunicadores del gobierno diciendo... Pero al final, señores, eso fue contraproducente, porque el único beneficiario de esto es el mismo Collante, porque esa estrategia le salió mal a la oposición. Puso a Collante tendencia en Twitter sin Gastón Chelle. Claro. En todos lados. Y nadie... Yo mismo hice Collante. Ah, pero Collante. ¿Quién es eso? Yo no tenía Collante. Imagínate la gente que no, que no sigue la política. Yo pensaba que no tenía. Yo pensaba que salían reservados. Que estaban igual. No, no. me dicen relajando, pero no relajando. O sea, yo ahora mismo, hoy, 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 más de 20 personas que no sabían que es el señor el candidato senador en Santiago, me han hablado de eso y me han preguntado, vean, que es el candidato del PLD, pero yo no sé. Para lograr eso, ¿cuánto se gasta en las redes? No, más cuarto que el diario. Entonces, ahí, no, pero no solamente las redes, sino dinero, influencers, encaminadas, en Mediatur. Entonces, esta noticia que es negativa en contra de él se ha convertido en un boomerang porque lo ha puesto de boca en boca. Entonces, ahora, por lo menos, para bien o para mal, está en boca de todo el mundo de que él es el candidato a senador del PLD en Santiago. Es lo que tienen que aprovechar ahora y posicionar su versión de que fue editado. No, y yo estoy seguro que él va al programa y exige y creo que el programa se lo van a dar porque creo que es un programa partidario también y exige el crudo y ahí va a estar lo que yo le estoy diciendo. Su palabra, no. Pero talento, pero talento, tiene que buscarlo. No, porque no, no talento. Está bien, yo dejaría que corriera un chin más para mantener. Yo dejo que corra más y no solamente eso. Es que sí, señores, voy a perder y yo no pude aclarar en ese programa por qué iba a perder. Voy a perder por el uso de los recursos del Estado. Voy a perder por la, 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 la. Él tiene un momento. No, que eso es cuando puse. Él tiene un momento interesante. ¿Cuándo te ha dado el perreo? Él tiene un momento interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque apiaron a Eduardo Estrella y todo el mundo sabe por qué apiaron a Eduardo Estrella. ¿Pero quién lo apió? Daniel Rivera, Miguel, Miki, 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 el que resolvía en Santiago lo apió. Él, él está en un momento interesante. Ya se dio a conocer. Hable duro y diga lo que tiene que hacer. Porque de esa manera, diciendo, dice, hace 35 años, Balaguer, no, eso no va a ganar nada. No va a ganar ni mierda. Sí, porque la, yo, no, tú ve la entrevista. En este país no se hacen campañas disruptivas. Esa vaina ya está bueno. Analiza lo siguiente, para, para, para cerrar, analiza lo siguiente. Tú ves la entrevista y la entrevista entera, tan complaciente, tan, tan, tan formateada, pro, pro él. Una hora santa. Una hora santa. Una hora santa atractiva. Esa entrevista, y me disculpe el medio, ¿verdad? Quizás Santiago lo ve mucho, pero la entrevista per se, como se manejó, como se llevó, y como él, lo que él comunicó, eso no iba a trascender para nada. Eso ha trascendido y le ha convertido, y le ha convenido el medio. Porque ahora el medio está en boca de todo el mundo. Sí, también. ¿Verdad? Ellos lo que tienen que manejar su imagen, porque si es una edición, como dice Maracayo, y hay un no, el mismo medio tiene que ser la aclaración. Porque eso le va a dar el miedo, tiene la duda, de los que visitan el medio, que ahí editan la vaina, ahí te mandan un lío fácilmente. Marino Collante, Marino Collante, llévate de mí, no te lleve de todo. Di que, di, di que por qué tú vas a perder, di por qué tú podrías perder. Tú no sabes que tú no eres político. Y vas a causar el efecto contrario. Está mi ley, señores, en Argentina. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando disparando? Pero el ley no dijo que va a perder. El ley dijo que va a ganar de un principio. Con un 3%, vamos para la presidencia. El ley tiene el poder, diciendo lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ustedes van a sufrir. A ustedes se lo va a llevar el diablo. Sí. Van a coger, van a coger 25 años de pela, y después vamos a ver. Estamos en los tiempos. Está diciendo, dijo lo que iba a hacer, y lo estás cumpliendo. ¿Por qué Marino Collante no se arma de valor? Y dice esa vaina. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana, e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso, contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!